Presidente, hoy estuvimos en una reunión bien importante porque es la primera reunión con los equipos promotores de los estados, sumado a estos equipos promotores estaban los voceros de los diferentes movimientos sociales, estaba el gran polo patriótico y bueno allí trabajando lo que es un cronograma ya de trabajo en los municipios como nos decían los mismos jóvenes de los diferentes organismos, de los diferentes movimientos que estaban allí hay que ir barrio adentro con el movimiento por la vida y por la paz estuvimos trabajando un cronograma en donde los artistas aquí presentes están comprometidos de trabajar no solamente con las canchas de paz que ya se están trabajando dentro de las comunidades sino que vamos a las prácticas, a lo que es la actividad directa con los jóvenes trabajo deportivo, trabajo el arte, la fábrica cultural como es lo que está planteando el equipo de Tiuna Fuerte, pues vamos a trabajar un cronograma estábamos viendo lo que son los valores que tenemos que rescatar desde las comunidades los valores al trabajo, al estudio, a la vida, a la paz y erradicar desde las comunidades la violencia, la muerte y ir avanzando en los territorios de paz en cada uno de los municipios priorizados nosotros estábamos viendo que son 79 municipios en donde el índice de la violencia es más alto pues allí es donde nos vamos a meter junto con los movimientos sociales, los partidos políticos y el gobierno al frente, el presidente Nicolás Maduro pues motivando y promoviendo esta nueva política por la vida y por la paz esta nueva forma de vida, los valores, rescatando los valores así que tenemos cronogramas para los próximos días y una gran actividad nacional en el poliedro que estamos trabajando para que vengan todos los movimientos sociales de todos los estados para que el presidente juramente en el poliedro a este gran equipo que estará trabajando pues en todo el territorio nacional para lograr el sueño de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías un territorio libre de violencia y como lo ha asumido el también presidente Nicolás Maduro él será el presidente de la paz y nosotros sabemos que eso va a ser así porque la mayoría del pueblo está sumado al movimiento la mayoría del pueblo quiere paz vamos a erradicar la violencia y vamos a erradicar el fascismo ese es el compromiso que hoy asumimos con el presidente Nicolás Maduro y para cumplir el mandato de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!